Y estamos con Andrés Malamud, un politólogo de reconocida trayectoria y muy requerido por supuesto en estos momentos de tanta efervescencia política estamos definiendo nada menos que el futuro de Argentina así que le agradecemos Andrés como siempre tu predisposición Andrés está entre otras cosas también presentando su libro Diccionario Arbitrario de la Política Es justo para eso, para dar definiciones picantes, irónicas, agudas porque tiene esa capacidad de comunicación, de síntesis Bien, yo elegí para empezar uno de los vocablos que Andrés menciona en el libro y sobre el que le voy a pedir una reflexión Él habla de la ancha avenida del medio, algo que conocemos mucho en Córdoba y la define como un callejón sin salida en Argentina, es eso Andrés te pregunto, a partir del 3,8% de Schiaretti en las elecciones ¿Ese callejón va a tender a achicarse más para octubre? ¿Todavía más? Sí, va a achicarse todavía más porque las PASO ya definieron el escenario y lo que uno quiere cuando vota es que su voto sirva para algo y el voto útil en parte es lo que produce estas dos veredas si uno no vota una vereda, gana la otra entonces lo que vos haces es votar al mal menor no siempre votás convencido pero lo que querés es que tu voto no quede en el medio de la avenida donde pasan colectivos y no te va bien cuando te pasan por encima y fíjate que tanto es así que incluso en Córdoba Schiaretti perdió porque la gente, los cordobeses que están satisfechos con su gestión sintieron que votarlo para presidente era tirar el voto entonces se fueron por el candidato que les ofrecía lo que ellos querían O sea que desde esa mirada vos considerás que incluso en Córdoba ese 27,5 que logró Schiaretti es una especie de tarea titánica conservarlo para octubre con esta idea de que bueno el partido pasa por otro lado incluso para el cordobés en octubre ¿cómo podría, desde qué discurso podría enfrentar esa realidad Schiaretti? la tiene muy complicada son 24 provincias en Argentina en 5 se eligieron cargos locales intendentes, gobernador las dos Buenos Aires entre Ríos, Catamarca y Santa Cruz en esas 5 provincias mi ley tuvo 13% menos que en las horas 19 y las coaliciones tradicionales tuvieron entre 5 y 10% más porque en las elecciones hay dos anclas la nacional, que es la boleta presidencial y la local, que es el gobernador y el intendente, la gente que uno conoce en Córdoba ya se había votado intendente y gobernador entonces la gente estaba suelta no hay problemas en votar a alguien desconocido una apuesta arriesgada para presidente porque total, lo local ya lo tenemos asegurado ese fue el problema de los gobernadores que separaron las elecciones, que desdoblaron que perdieron el ancla local y la gente cuando vota nacional vota nacional, se suelta y Andrés, en esa transversalidad que tuvo el voto de mi ley en todo el país, en el interior en capital, clases altas, clases bajas sobre todo la juventud ¿a dónde podría fugar, digamos, el voto de Schiaretti? son 900.000 votos que, bueno, como decís vos van a optar por el voto útil, seguramente ¿crees que hay una afinidad más cercana Juntos por el Cambio? o en este caso la primera marca, como dice mi ley del cambio va a terminar recibiendo ese apoyo? Juntos por el Cambio que es una organización política afín a Córdoba ustedes saben que Córdoba es la única provincia en la historia que definió una elección en 2015 si sacás a Córdoba sí o aliexpresidente no pasó nunca ni antes ni después ni con la provincia de Buenos Aires ni con la Matanza esa provincia tan cambiemita de repente se volvió muy, no te diría hostil pero reluctante distante del cambiemismo y eso se debe sobre todo a la traición de la reta a que unos días antes de la elección el tipo viene a hacer un pacto con los gobernantes locales traicionando a los candidatos de su propio espacio es difícil recuperarse de eso Córdoba sigue siendo una provincia profundamente anticristianerista el problema es que en este momento hay dos opciones anticristianeristas no tienen por qué remitirse a la tradicional si es la tradicional se mandó a las macanas que sabemos que se mandó ahora Patricia tiene que demostrar que no es Horacio que ella no traiciona claro y te parece por ejemplo en Córdoba porque siempre se planteó que el principal objetivo de la lista de Schiaretti era lograr una cantidad de diputados dos, tres diputados como hipótesis de mayor éxito en el Congreso te parece que tiene algún sentido que hay algún margen para ensayar alguna especie de mensaje de corte de boleta dado por perdido el escenario nacional por ejemplo o es muy complejo encarar una campaña que se encaró como nacional desde ahí es muy complejo yo no voy a pretender que conozco la decisión electoral de los cordobeses pero es muy complicado porque estamos eligiendo presidente y lo demás importa menos porque lo que importa ya se eligió en Córdoba ya tienen gobernador electo y ya tienen intendentes en la mayor parte de las localidades así que están sueltos para votar lo que quieran pedirles el corte ahora es un poco un despropósito el corte ya lo realizó el gobernador cuando convocó elecciones el desdoblamiento electoral fue el corte de boleta de Schiaretti que ahora lo perjudica Andrés con respecto a estas dos opciones de cambio que se plantean ahora había una antes cuando mencionaba lo de Cambiemos junto por el cambio ¿cuál crees que va a ser la estrategia de Patricia Burrits para tratar de conquistar a esos electores que consideran que el cambio ahora es mi ley estos electores que en algunos casos según estudios son macristas o han sido macristas muy identificados con el cambio pero ahora optaron por esta variable esta etapa superadora del cambio ¿hacia dónde irá Patricia Burrits? Sí esa es una gran pregunta que solo puede contestar ella si yo fuera Patricia Burrits escucharía a todos asesores consultores amigos y hasta enemigos y después tomaría la decisión en soledad como Alfonsín en 1982 cuando decidió no ir en el vuelo de la dictadura a las Malvinas y todos mirándolo con cara de estás loco te acabas de cavar tu propia tumba es el instinto lo que tiene que salir ahora a la superficie de Patricia si lo tiene o no Patricia Burrits demostró que tiene coraje que tiene determinación ahora tiene que demostrar que tiene intuición así que todo lo que ella tiene que hacer ahora no es lo que le podemos decir lo que estamos afuera lo de afuera somos de palo ahora es su olfato y su corazón ya que publicaste tu libro en torno a definiciones y estamos caracterizando este escenario hasta el 22 de octubre bueno quienes son tres jugadores de los que puede salir el sale seguramente el próximo presidente Javier Milley que es la estrella del momento te animas a caracterizarlo a dar una definición hoy de quién es Javier Milley cuáles son sus fortalezas sus debilidades sí te lo hago como politólogo y como psicólogo que no soy así que para hablar de la psicología me voy a referir a Carlos Pañi pero son las dos estabilidades o inestabilidades de Milley él va a tener posiblemente inestabilidad institucional porque va a ser si gana un presidente hiper minoritario que es esto un presidente minoritario es el que no llega al quórum tiene que negociar para pasar sus leyes un presidente hiper minoritario es el que no llega al tercio que tiene que negociar para que no le haga juicio político si él repite la elección de las PAS fue fantástica ganó en 16 provincias no va a tener un tercio en ninguna de las dos cámaras así que tiene que pactar con la casta para sobrevivir y esto es lo que dice la constitución no estoy siendo antidemocrático en toda América Latina los presidentes que no llegan al tercio y no negocian se van antes hay que negociar y él no parece querer hacerlo su inestabilidad institucional depende de su decisión política de enfrentarse al mundo ahora su estabilidad emocional esa no la conozco lo que sí sé y en eso coincido con Carlos Pañe es que hasta ahora lo favoreció porque él no tiene que vender a la gente que la representa en su enojo él está enojado la gente no siente que Mireia la representa siente que siente lo mismo que es uno como ellos aunque tenga todas las características diferentes que ustedes quieran trabaja para la casta por Neckian hace muchísimo tiempo es un economista que le va bien aunque venga de abajo pero es auténtico lo que transmite es que le hicieron bullying como la gente siente que le hicieron los políticos con respecto a volviendo al libro también hablas del teorema de Baglini mientras uno se va acercando al poder empieza a hacer propuestas más racionales se hacen más responsables ¿estás viendo eso en Javier Millet en sus últimas apariciones? sí lo estoy notando no tanto en su discurso que tiene que seguir siendo disruptivo hasta la elección sino en su equipo él está armando un equipo con gente que viene del menemismo y fíjate vos del albertismo su supuesto ministro de interior es Guillermo Franco un funcionario internacional de Alberto hasta hace dos minutos exactamente él lo que está haciendo es reclutando en el peronismo que en el fondo él es un segundo menem no lo digo yo viene en el largo de las pastillas que se extiende a medida que avanza la campaña y posteriormente se va a recortar a medida que avanza la gestión Menem se dejó las pastillas bien largas en la campaña y se las fue cortando cuando fue presidenta hasta llegar a ser bien chiquititas ese es el teorema de Baglini el tamaño de la patilla identifica el tamaño del desafío y él está desafiando con el discurso pero mientras tanto se prepara no solo para transarlo con la casta sino para tenerla en el gabinete estos guiños positivos de Macri uno imagina también lo ayudan en ese sentido es como que a insuflarle como gobernabilidad futura en ese sentido y no sé cuánto lo ayuda en otro capítulo la novia que tiene ahora la pareja aparente Fátima Flores la novia mucho más que Macri pero sí vamos por partes Macri y Massa son sus dos valedores de la casta él si gobernase si fuese presidente tendría el apoyo de Macri y de Massa y lo sabemos porque Macri lo ha dicho en público y porque Massa le ha puesto diputados y financistas para la campaña el problema es que ni Macri ni Massa tienen contingentes legislativas importantes los legisladores del gobierno van a ser de Cristina no de Massa y los legisladores juntos por el cambio son radicales son arretistas son burrichistas no hay muchos Macri y por lo tanto le sirven para darle una pátima de respetabilidad corporativa le sirven para entrar ante la caja pero no le sirven para gobernar en el Congreso Fátima Flores le sirve mucho más para empezar le sirve para ganar votos para humanizarlo para darle ese toque de confiabilidad personal que quizás el aspecto medio loco no permitía garantizar hasta ahora profundizando sobre eso que parece un tema menor pero no lo es ¿qué tipo de importancia tiene un afecto en el caso de Millet alguien que se dice es solitario digamos ¿cuánto valor político tiene una persona como Fátima Flores famosa comediante que ahora es la novia? Es importantísimo fíjense que Macri ganó las elecciones y le gana por poco a Scioli con toda una campaña basada en que él es Mauricio Mauricio el peronismo decía Mauricio es Macri porque lo querían pegar con el padre y con la fría que lo caracterizaba históricamente él es humanista siendo Mauricio y teniendo a Gabriela Michetti como candidata a vicepresidenta Durán Barba entendió como nadie la necesidad que tienen los seres humanos de votar seres humanos no de votar robots y Millet en este caso encarna al ser humano enojado que los argentinos sienten y a su vez el ser humano el sueño del pibe lo que representó Menem también saliendo con Yusha pretendiendo salir con Madonna y tantas otras cosas esto es algo que ya vivimos esto es Menemismo del siglo XXI y no digo esto de manera crítica ni despectiva por esto que estamos hablando da la sensación no tenés mucho la mirada no crees mucho y en general me parece que se desvane un poco esa idea esta idea de una cantidad con cierta importancia de votantes que fueron por Millet y apoyaron a Millet y en las PASO con la idea de dar un mensaje de shock a la política pero se asustan para votarlo en octubre y cambian ese voto hacia una opción más tradicional vos lo ves mucho ese proceso me parece mucho no veo algunos hay algunas personas que dijeron ya está me saqué las ganas le mandé el mensaje le pego un flor de patadón ahora que los asusté voy a votar racionalmente veo mucha más gente que piensa al revés esta es la nuestra o los que lo votaron o los que no lo votaron pero creen que lo votaron porque la memoria es traicionera un 40% de argentinos van a irse a haberlo votado a Millet y fueron el 30 nomás pero el resto dice fueron el 30 y con este tipo le propino una paliza a los que me trajeron hasta acá a los que trajeron una argentina que no crece hace 10 años a los que tienen privilegio que disfrutan mientras a nosotros nos tocan solamente las malas y viendo los tres protagonistas que quedaron al frente la distancia es muy corta uno se olvida a veces que hay 600.000 votos de diferencia entre Millet y Sergio Massa digamos los tres estarían en condiciones vos que chances le ves al gobierno y a Sergio Massa de meterse al menos en un balotazo de tener posibilidades de dar pelea en estas generales es una buena pregunta porque los analistas de campaña los estrategas te dicen la que está peor es Bullrich porque quedó en el medio la muerden de los dos lados le saca Massa votos moderados y Millet votos exasperados eso en un país normal es verdad en un país como Argentina donde los próximos dos meses vamos a tener una inflación de dos dígitos no es verdad el que está peor es Massa porque no importa la campaña importa la gestión y el único que está gestionando hoy es Massa y la gestión solo puede empeorar por lo tanto en este momento Massa es el que está peor de los tres que tienen chance y Bullrich lo que tiene que hacer es aguantar el chubajo bancarse estas primeras semanas juntar juntar a juntos por el cambio demostrar que los periodores siguen entusiasmar a los ganadores de linterna porque ella ganó siendo punto banca era la reta tenía la gestión del gobierno y toda la plata y aguantar un mes porque dentro de un mes Massa se hunde junto con la economía y queda ella contra Mila claro ya que estamos hablando de esto de la coyuntura como tiene factores que pueden colarse en la campaña torcer que mirada tenés sobre esta cuestión de la tensión social que hubo a lo largo de toda esta semana manifestada en estos saqueos asaltos colectivos en distintos lugares incluyendo Córdoba tengo una visión comparativa que deriva del estudio de América Latina hay gente experta en estos temas ¿cuáles son estos temas? es la zona gris que hay entre el crimen y la ley nosotros sabemos que cuando hay crimen sistemático es porque hay leniencia porque hay no negligencia sino complicidad de la ley sabemos dónde se venden las autopartes robadas los estéreos en otra época sabemos dónde se vende la ropa que no paga impuesto si pasan estas cosas es porque la ley cierra un ojo los policías los jueces los políticos y lo que muy probablemente pasó en estos casos es que hubo zonas liberadas hay gente que está permitiendo esto quizás por interés político quizás por interés económico y esta es la amenaza que viene en Argentina porque es la amenaza que debemos avanzar en América Latina el avance del narco la economía negra que es informal empieza a ser cada vez más economía del crimen del delito y son ellos los que controlan a los grupos porque tienen más plata que el estado porque a los policías no se les paga dignamente entonces cuando viene alguien y dice yo tengo más plata y te garantizo tu futuro la gente lo piensa dos veces y es el sistema el que va cayendo los narcos controlan las cárceles y controlan las fronteras porque controlan en parte las instituciones estatales los narcos tienen más plata que el estado que no haya habido policías o gendarios que haya habido pocos y que encima hayan ligado ahí donde estaban todos los saqueos nos muestra algo que es la zona gris donde la ley y el crimen se juntan esto no es que tenemos un estado ordenado y de repente salieron los delincuentes el estado sabe que pasa esto y no lo puede parar Andrés esta semana también habló el presidente bueno habló no dijo yo no hablo porque no soy candidato de alguna manera bueno mandó un mensaje sobre la realidad un poco alejado pero la figura que todos estamos esperando me parece es la de la vicepresidenta Cristina Kirchner ¿qué rol le ves de acá a octubre? ¿se va a alejar aún más de esta campaña? ¿está tratando de ver cómo evoluciona y va a salir? ¿cuál es tu visión de su rol en este momento? Temazo al presidente en el diccionario yo lo defino como alguien que inventó un modelo de toma y está borrado en este momento pero lo que llama la atención es lo que ustedes me preguntan ¿cómo está borrada ella? ¿por qué está borrada ella también? y mi respuesta es porque ella tiene una de las mejores orejas de la política argentina la oreja tierra escuchando como viene el malón y se la va a llevar puesta claro ella tiene miedo de lo que viene en la Argentina ella tiene una buena oreja Macri tiene una buena oreja y los dos son invotables por eso no son candidatos pero la oreja de ella le indica que hay peligro y que la única manera de guarecerse es en la provincia de Buenos Aires conservando la gobernación con Axel Kicillof y ella sabe que si habla no le hace ningún favor que lo mejor que puede hacer por Kicillof es guarnecerlo de sí misma dejar que más se acargue con el costo de la derrota haciendo una elección digna y que Kicillof gane por un punto porcentual porque no hay balotaje en la provincia de Buenos Aires y entonces desde ahí tener poder para negociar ¿qué cosa? su libertad con el próximo gobierno bien Andrés bueno ya se nos termina el tiempo pero quiero cerrar con una pregunta trayéndote de nuevo a Córdoba y ya que estás que sos hábil para dar definiciones no sé si te animás a dar alguna definición de nuestro gobernador electo Martín Yargi ahora que tuvo esa irrupción así tan polémica con aquellos pituquitos cuando dio aquel discurso en la elección de Pasearini cuando ganó la intendencia que de alguna manera fue el discurso su discurso de triunfo postergado como gobernador por lo que pasó acá bueno ahora lo ha eclipsado un poco a nivel nacional la campaña nacional con lógica pero que tenés algo para decir de él yo estoy convencido de que esa frase explica el resultado electoral es una frase extemporánea anacrónica porque los conceptos ahora en la capital no están en Recoleta están en Palermo pero no importa en el resto del país todos sabemos lo que significa Recoleta y Milley salió tercero en la capital con el 17% de los votos salió tercero en la provincia de Buenos Aires con el 22% de los votos pero ganó en 16 provincias entre ellas Córdoba Milley es un voto profundamente antiambacéntrico antiobelisco anti pituquito de la Recoleta anti porteño siendo él porteño habiendo sido catapultado por los medios porteños pero es un basta a la casta y la casta es la agarrecía de Buenos Aires son los que gobiernan el país sin conocer esa frase de Charlyora independientemente de lo que pensemos de él refleja el resultado electoral el interior sublevado contra la soberbia porteña excelente bien bueno Andrés te agradecemos el tiempo bueno nos quedamos con muchas cosas para analizar y bueno ojalá que cuando vengas a Córdoba podamos tenerte en el piso ¿no Flor? y recomendamos tu libro que sea en todas las librerías diccionario arbitrario de la política así que lo pueden conseguir en todas las librerías de Córdoba y del resto del país muchas gracias Andrés muchas gracias va muy bien con Fernet ah bien bueno 70-30 ¿no? muy bien cuando venga lo esperamos acá con un Fernet bien preparado también a él muchas gracias gracias Andrés y ahora seguimos con más Voz y Voto 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 que... y Voto